Los diagnósticos son súper importantes en tenerlos a tiempo. Tener un diagnóstico preciso y oportuno nos da los objetivos terapéuticos a trabajar. Es un punto de partida. O sea, si no tenés punto de partida, no tenés camino. Si hay un diagnóstico, es más sencillo. Pero si no lo hay, igual acompañamos porque hay objetivos a trabajar. También empezamos a ver estas necesidades, ¿no? Que claramente no todos los pacientes que nos llegaban tenían una obra social. No todos tenían, digamos, la disponibilidad económica para afrontar estas terapias y estas evaluaciones que en general son muy costosas. Muchas veces no encontrar quién me haga o no poder acceder a estos test son uno de los principales obstáculos para llevar al diagnóstico temprano, ¿verdad? Hay poca información en relación a la existencia y a la necesidad de realizar estos test y en qué momentos. No sentirse solo en este camino, sentirte acompañado, entender que te pasa lo mismo desde algún lugar. No es que va a bajar la frustración o el dolor que vos sentís porque las cosas no salen en tiempo y forma como lo pensás. Pero sí saber que no estás solo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chat de Mamis. Hoy con grandes noticias. Encontramos dos profesionales que en su práctica médica y en un hospital ofrecen de manera gratuita jornadas de test ADOS y ADR. Son para detectar no solo el autismo, sino otros desafíos del neurodesarrollo. Está buenísimo ver, por un lado, nuestro lado profesional, qué pasa con la familia, desde un lugar más estructural y demás. Pero nos faltaba la parte y la verdad, qué le pasa a las familias despojadas de la mirada de un profesional, sin tanta vergüenza, que a veces les cuesta exponer el lado B. ¿Qué existe el lado B? Muchas veces decimos, necesitamos que sean sinceros, qué pasa, está bien que lloren, está bien que se frustren. En los espacios terapéuticos a veces llegás a encontrar familias que se pueden relajar y contar, pero no siempre sucede. Bueno, apareces vos acá en Instagram, Chat de Mamis, entonces empezamos junto con Ailín a empezar a escuchar un poco qué es lo que pasaba. Para escuchar a la familia, frustraciones, a mamás, qué pasa, la vida, la diaria, qué sucede. Y trajimos muchas veces información de Chat de Mamis para empezar a naturalizar, es agotador. Es un montón de cosas, porque a mí me pasa que me gusta contar lo agotador que es, me gusta contar la parte, digamos, difícil, pero uno tiene miedo como de encasillar eso. Porque cuando el nene va creciendo, más allá que el problema en el sentido del trabajo va siendo más grande, la persona empieza a florecer y aparecer y ya no es más un nene que tiene tal cosa. Es un nene, es Antonio, o sea, es su identidad, aparece, aflora y es espectacular eso, ¿no? Como hablábamos recién mirando algunos videos de Antonio antes de empezar la nota, que es alegre, que es gracioso, que es esto, que es lo otro. Y a mí me pasa como mamá que obviamente cuando uno va a la consulta no puede llegar a transmitir el enorme agotamiento que significa. Porque yo creo que lo mejor que uno puede hacer es aprender lo que enseñan los profesionales y ponerlo en práctica. Ahora, del dicho al hecho, es agotador. Yo quiero tomar lo que vos solés hacer bastante, que si bien mostrás agotamiento, también hay algo que yo lo recalco, es más allá de que es verdad, que es agotador, porque estás 24-7 y generalmente son familias y madres y padres, en realidad, súper presentes y activos. Pero esto, la paciencia, después vas viendo también los logros, es como que no nos quedamos todo el tiempo en me falta, me falta, me falta. Porque si te quedás en la falta te olvidás en lo que vas logrando y también me parece que eso es importante. A mí me gustó mucho, una vez una terapeuta me dijo eso de ir subiendo escaloncitos chiquitos y me cambió un poco eso la perspectiva, ¿no? Porque cuando uno empieza es como que se quiere llevar el mundo por delante y el autismo lo que te enseña es que, pará, es a su ritmo, es a su tiempo posta. O sea, no es un eslogan. Los objetivos no los vas a poner vos, los va a poner el chico. Lo único importante es como esto de ser siempre detectives, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué lo motiva? ¿Y ahora qué le gusta? ¿Y ahora por dónde lo sigo? Eso es lo agotador que tenés un desgaste cerebral importante y físico, ¿no? Como que estás jugando con un chico que pareciera más chico, ¿no? Porque tenga un retraso cognitivo, pero por el estímulo corporal. Es como que te exigen como un nene chico todo el tiempo y eso muchas veces cansa. Pero sinceramente en todo este proceso de chat de mamis las quería entrevistar a ustedes cuando me escribieron y me enteré que existían porque realmente nunca encontré algo como el servicio que ustedes prestan. Y me gustaría que me cuenten dónde prestan este servicio y cómo se les ocurrió hacerlo. Bien. ¿Puedo? Todo tuyo. Un largo camino. Bueno, primero puedo comentar algo de lo anterior, que bueno, esto, valoramos un montón el chat de mamis, incluso de esto que decías de poder seguir la motivación del niño y demás, tiene mucho que ver con los fundamentos teóricos del modelo de ir floor time. Claro. Y yo encontré, bueno, uno de los... De los episodios con Marco. Sobre esto. Con María Agio. Sí, nosotras somos docentes también en la universidad. Y bueno, una de las temáticas, y si bien yo lo expliqué teóricamente, bueno, les pasé a mis estudiantes la sesión. ¡Ah, qué bueno! En el chat de mamis, porque me parece que está bueno también para, en el ámbito académico, buscar otros recursos que sean buenos, esto, un podcast, un video, otras maneras de entrar. Otros soportes. Totalmente. Y que sirve también desde ahí y, bueno, escuchar otras miradas. Aprovecho antes de que vayas a lo que te pregunté para recordarles a todos que así como Chat de Mamis arrancó en Spotify y tienen ahí 28 episodios grabados, en YouTube también pueden encontrar lo que seguimos haciendo cuando nos compramos las cámaras, básicamente. Perfecto. Y ahora, en octubre, va a salir el libro de Chat de Mamis, Editorial Planeta, que mezcla un poco todo este recorrido con, o sea, los episodios con la experiencia personal. Pero vayamos a las heroínas del capítulo de hoy. Bien. Bueno, nosotras, hace muchos años que trabajamos juntas en distintos ámbitos, educativo, clínico, armamos incluso nuestro propio centro interdisciplinario en el ámbito privado. ¿Dónde? Estamos en Vicente López. ¿Y cómo se llaman? Espacio Alue, donde, bueno, ahí trabajamos de manera privada y también empezamos a ver estas necesidades, ¿no? Que claramente no todos los pacientes que nos llegaban tenían una obra social, no todos tenían, digamos, la disponibilidad económica para afrontar estas terapias y estas evaluaciones, que en general son muy costosas. Entonces, bueno, nos cargan siempre nuestras compañeras y demás porque ustedes hacen los combos. Porque por ahí decíamos, bueno, no podés pagar las dos terapias, no importa, venite igual y dividimos los honorarios. Y decíamos, bueno, no podés. Y estas cuestiones, incluso, bueno, en nuestro centro tenemos muchos niños becados y empezamos a trabajar de esta manera, a realizar jornadas de evaluaciones gratuitas con, bueno, los test A2 y ADR, que son para el diagnóstico de autismo. Pero, bueno, nos faltaba algo más porque, claro, teníamos un alcance limitado, por supuesto, ¿no? Y también vivimos de eso. Entonces, bueno, tiene como muchos factores. Y de alguna manera, teníamos esto en la cabeza, siempre somos dos enamoradas en algún punto de lo público. Estudiamos en la universidad pública, damos también clases en la universidad pública. Trabajan en hospital también. Claro, yo lo hago muy largo, perdón. Voy al punto. Llegamos ahora, claro, al hospital público, de una manera muy loca. Uno de los papás de nuestros pacientes se acercó a nosotras para poder evaluarse, porque también consideraba que estaba dentro del espectro del autismo. Bueno, pudimos hacer la evaluación, llegar a los resultados. ¿Ustedes hacen también adultos evaluaciones? Sí, todas las edades. Pero, o sea, el ADIR y el ADOS, ¿se pueden aplicar a adultos? Sí. El ADOS se puede aplicar desde el año hasta toda la vida, ¿sí? Se consta de, lo explicamos también hace un ratito, pero de diferentes módulos. Entonces, se va cambiando el módulo de acuerdo a la edad de la persona y al nivel del lenguaje, ¿sí? Está el módulo T, que es para bebitos, módulo 1, 2, 3 y el 4, que es para adultos, ¿sí? Entonces, bueno, se adecua a la circunstancia de la persona. Y el ADR es la entrevista a padres, que ahí, bueno, va a depender si en adultos o en adultos. Si tienes vivo a tu papá. Claro, básicamente. Y si se acuerdan de tu primera infancia. Totalmente. Entonces, por ahí, en adultos no se estila tanto hacer el ADR por ese motivo. ¿En qué consisten el ADOS y el ADR? Bueno, los test ADOS y ADR son ambos necesarios para el diagnóstico, para llegar a la hipótesis diagnóstica de la condición del espectro autista. El ADOS es una escala observacional, ¿sí? Que se hace con la persona que se viene a evaluar. El ADR consta de cuatro módulos distintos, ¿sí? Dependiendo el nivel del lenguaje y la edad de la persona. Y evalúa todo lo que son comportamientos repetitivos, restringidos y estereotipados. Funciones comunicativas, habilidades de comunicación y demás, ¿sí? Esto está integrado en una parte que es a través de la entrevista, cuando la persona tiene, obviamente, la capacidad de poder hablar. Y otra parte que se desarrolla a través del juego, en el caso de los niños, o de actividades específicas, como ser la, digamos, lectura de un libro, con imágenes, una actividad específica con un rompecabezas y demás. Y a través de eso se van recabando todas las áreas específicas de la comunicación y de la socialización, de la interacción social recíproca. Y el ADR es una escala que también está estandarizada, las dos están estandarizadas, es decir, que están validadas científicamente y arrojan un puntaje específico. Pero el ADR es con los papás, ¿sí? Se hace una entrevista directamente con estos criterios también y se va abordando la infancia, sobre todo, o el momento en donde se notaron las características más complejas en la persona o en el niño, ¿sí? El ADR por esto mismo se hace una vez en la vida, ¿sí? Porque tiene un algoritmo actual y un algoritmo diagnóstico. El algoritmo diagnóstico es justamente de la etapa de la vida entre los 4 y 5 años. Y el ADOS, ¿sí? Se puede hacer varias veces porque los módulos van cambiando a medida que la persona crece, ¿sí? Pero, ¿son complementarios uno del otro o pueden hacerse separados? Sí, son complementarios. Tanto el ADOS como el ADR se toman ambos y generan un lindo complemento porque justamente te da la visión de lo que la familia observa, ¿sí? O observó. Y el ADOS, si bien es muy significativo porque te aporta la mirada clínica de la persona, del profesional, lo cierto es que es un recorte de la conducta actual, del momento. Entonces puede que haya cuestiones que la persona tenga presente y que no manifieste directamente en la sesión de evaluación. ¿Por qué estos test son tan importantes para el diagnóstico temprano? Bien, los diagnósticos son súper importantes en tenerlos a tiempo. Tener un diagnóstico preciso y oportuno nos da los objetivos terapéuticos a trabajar. Siempre lo que hacemos es poder evaluar, llegar justamente, como dije anteriormente, a un diagnóstico preciso y en base a eso poder acomodar los objetivos prioritarios y secundarios. Por eso es tan importante llegar al diagnóstico. En base a eso siempre hacemos, junto con el equipo interdisciplinario, distintas miradas. En este caso estamos hablando puntualmente de la OS y del ADR, que es fundamental, pero trabajamos todo el tiempo interdisciplinariamente con otras profesionales. Generalmente, en base a lo que podemos llegar a detectar, después también lo vamos complementando, más allá de la etiología diagnóstica, con algunas otras secuelas y otros diagnósticos que serían la conmovilidad del mismo. ¿Cuáles son los requisitos del ADOS y del ADR? Es importante saber que para poder evaluar tanto el ADOS como el ADR, uno tiene que tener, el profesional debe tener una certificación oficial, no todos los profesionales tienen ese alcance. No obstante, hay también otra de las posibilidades que es hacer una evaluación screening, que eso no requiere una certificación, sin embargo, sirve para detectar tempranamente si estás dentro o no del riesgo de la condición CEA. Es decir, el SCQ, que es una evaluación screening, sirve justamente para poder ver si hay riesgo o no. Y en base a eso poder derivar a los profesionales que tengan esa certificación para poder tomar el ADOS y el ADR. De lo que vine escuchando en todos estos años de chat de mamis, me resuena y les quiero preguntar que muchas veces no encontrar quién me haga o no poder acceder a estos test son uno de los principales obstáculos para llegar al diagnóstico temprano, ¿verdad? Seguro, sí. En primera instancia, que esto solemos conversarlo a menudo y debatirlo en los equipos interdisciplinarios, hay poca información en relación a la existencia y a la necesidad de realizar estos test y en qué momentos, ¿sí? Hoy por hoy, nosotros ya llevamos varios años de carrera y demás, y los pediatras, por ejemplo, están mucho más en tema, incluso las instituciones escolares, pero muchas veces la derivación llega muy tarde, ¿sí? Incluso hemos tenido casos de chicos de 14, 15 años o de adultos que llegan a nosotras a evaluarse, muchos adultos, donde atravesaron un montón de años de su vida sin acceder a un diagnóstico oportuno, sintiéndose extraños, sintiéndose que no encajaban en ningún lado, ¿sí? No entendiendo lo que les pasaba y claramente tenía que ver con esto, ¿no? Con lo cual, me parece que poder difundir la existencia de estas evaluaciones y, por supuesto, el acceso que brindamos en el ámbito público para que todos los que necesiten y puedan acercarse lo puedan tener, es importantísimo, no solo para la comunidad en general, sino también para la comunidad médica, para la comunidad de profesionales, porque también hay, digamos, casos, de hecho, ahora se habla de la condición del espectro autista, justamente la palabra espectro suena rara, pero tiene que ver con la variabilidad de casos y de condiciones con las que uno se encuentra. Hay casos que tal vez son más complejos, con características muy específicas, que tal vez hacen más ruido en la sociedad actual, ¿sí? Y entonces llegan más rápido. Pero hay otros que tal vez son muy sutiles las diferencias, ¿sí? Y son personas que han podido adaptarse a la sociedad, ¿sí? Y esas son las personas que tal vez más tarde llegan o que pasan desapercibido y han pasado a veces por muchos profesionales, ¿no? Nos pasa que llegan personas que tal vez consultaron con un psicólogo, con una psicopedagoga, con una terapista ocupacional y, sin embargo, ninguno de estos profesionales pudieron detectar, ¿sí? Que había algo en relación al espectro del autismo. Con lo cual nos parece importantísimo esto, ¿no? No todos somos especialistas en todo desde ya, pero la formación oportuna para poder esto, decir, acá me llama la atención, derivo a sacarnos la duda a un profesional especialista en autismo, a un profesional que pueda hacer esta evaluación. Es indispensable porque a veces las personas, realmente las familias no conocen de estas evaluaciones y la necesidad de hacerlas, ¿no? ¿A partir de qué edad se puede hacer el test? Bien, el test A2, sobre todo, se puede hacer a partir del año, ¿sí? Y durante toda la vida. No hay un límite de edad. Como decíamos antes, son diferentes módulos, diferentes actividades que se realizan en cada uno de los módulos, pero se puede hacer durante toda la vida. Cuéntenme qué repercusión tuvieron en la comunidad que se fue enterando que ustedes hacían jornadas de test gratuitos. ¿Esto es así o...? Sí, 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 sí. La verdad que fue... Es que no lo puedo creer todavía. Porque es una de las trabas más grandes que encuentran las personas para llegar al diagnóstico y arrancar con todo, ¿no? Totalmente. La verdad es que la devolución siempre es hermosa. Ya te digo, empezó por conocidos que por ahí nos decían, che, mi primo, mi tío o el amigo de mi amigo necesita hacer esto, no encuentra dónde y no lo puede pagar. Bueno, dale, vení. Y después lo fuimos organizando y dando forma. Y bueno, para llegar a esto del hospital, este papá de nuestro paciente que se evaluó con nosotras, trabaja en el hospital Belgrano, que es donde nosotras trabajamos, que es un hospital provincial, público, que está en el partido de San Martín, pero es provincial. Y bueno, fue quien nos... de alguna manera nos abrió el camino porque presentó como nuestro proyecto en algún punto. Bueno, y nos vinieron a buscar, nos convocaron, nosotros pensamos, bueno, esto queda en la nada. Pero nosotras armamos un proyecto en conjunto de la importancia de la detección temprana de estas dificultades, de esta condición y la necesidad de un abordaje, digamos, interdisciplinario. Y bueno, nos llamaron del hospital. ¿Y qué hacen en el hospital? ¿Cómo es el servicio? Estamos dentro del servicio de discapacidad, el área de desafíos en el desarrollo, que fue lo que se inauguró con nosotras. En el área de discapacidad, lo que hacemos es formar parte de la junta evaluadora para emitir los certificados únicos de discapacidad, el CUD. Ambas dos participamos de las juntas y formamos parte de Andis. Igual, una cosa, ¿no? Para información pública. El ADOS y el ADIR no es una exigencia que se requiera en la ley para sacar el CUD. No, tal cual. Esto, digamos, lo que te suelen pedir, va, lo que te piden, según las normativas de discapacidad, son estudios complementarios que avalen el diagnóstico. Que pueden ser evaluaciones de FONO, el diagnóstico del neurólogo, del psiquiatra infantil o del médico experto en neurodesarrollo, ¿no? Tal cual. El diagnóstico de autismo es clínico, o sea, se llega a través de la observación. Y el ADOS y el ADR son test específicos que están estandarizados, es decir, que objetivan la mirada, por eso son tan importantes y por eso luchamos en algún punto para hacer llegar esta evaluación a más personas que lo necesiten. Es muy importante. A mí me escriben mucho del interior del país, donde hay menos profesionales, entonces tal vez los costos son más altos o gente que no tiene recursos. Y se quedan ahí, porque vos tenés un trauma, te dicen, tu hijo me parece que tiene autismo, quedás un poco inmóvil y empiezan a aparecer los obstáculos, ¿no? Y por eso quería entrevistarlas porque realmente no conozco, y ojalá que aparezcan más de ustedes en otros lugares del país, un puente, una herramienta que le permite a las personas que no pueden acceder al test, bueno, para arrancar este camino, porque hay que poner primera en un punto, hay que poner primera, hay que sacar el CUD, hay que afrontar lo que estamos viviendo, después hay que aceptarlo y hay que poner al nene a estimularlo, a aceptarlo y a abrazarlo, pero todo ese proceso hay que hacerlo a la par. Dentro de lo que es desafíos en el desarrollo, tenemos un equipo interdisciplinario, hablo puntualmente del Hospital Belgrano, que es la parte pública, en donde hacemos diferentes tipos de evaluaciones. Que queda en San Martín, me dijeron, ¿no? Que queda en San Martín, sí. Y lo que comentábamos anteriormente es que más allá de que quede en San Martín, particularmente es un hospital que recibe a cualquier comunidad, llamarle capital, provincia, es decir, te abre las puertas de cualquier distrito, eso lo queremos remarcar porque no necesariamente tenés que salir de San Martín, que es algo que es poco común, pero por suerte tenemos un director que en eso, nada, banca mucho a la población en general, a los que necesitan, vienen, piden turno y ahí estamos para poder acompañar. Se evalúan perfiles cognitivos, se evalúan perfiles sensoriales, se evalúan trastornos de lenguaje, se evalúan a docea diarra, digo, hay un complemento interesante de evaluaciones para llegar a esto que decís, el inicio de un diagnóstico preciso y oportuno. Bien. Eso es lo que hacemos ahí. No, y hay otra cosa que muchas veces el médico, no sé por qué motivo, pero dice directamente, tenés que ir, bueno, hacer un estudio en tal instituto de tantas cosas, de todo interdisciplinario, ¿no? Y capaz el padre en ese momento, cuando arranca todo, necesita como más un push, un che dale, vamos para adelante, no un pedí un turno para dentro de cinco meses para que te hagan cinco días de evaluación, que te da como la miércoles, porque el enero es un bebé y lo tenés que llevar a un lugar que no conoce, con profesionales que no conoce. Y digo, muchas veces hay mala información desde la práctica médica, no mala información, adrede, desinformación. Te digo algo, hay desinformación y te digo más. Hicimos una capacitación hace muy poco, junto con ella, lo hicimos para lo que es la provincia de Buenos Aires. Era una capacitación para cuerpos médicos, llamaban, de neurólogos, pediatras, etcétera, etcétera. ¿Por qué hablo de desinformación? Porque a veces no tienen idea cómo acompañar a las familias. Van un ratito a un pediatra, cinco o diez minutos, hablan mal, y de repente, porque no pronuncian adecuadamente, te mandan a hacer una batería de estudios. Con lo cual, ¿por qué digo que a veces es desinformación? Porque que una familia se lleve tantas órdenes, a veces no tienen idea por dónde empezar. Totalmente. No saben ordenar prioritariamente cómo. Bueno, gran parte de lo que también hacemos con ella es poder organizar esas familias. También capacitamos a los médicos para esto, poder entender cómo viene la orden de prioridad. Y para eso, necesariamente, tienen que saber... A ver. ¿Qué hacer primero? ¿Qué hacer después? Con esto no estamos diciendo que todo es un diagnóstico. Esto también lo quiero aclarar. No es que todo es un diagnóstico. Acompanemos a las familias... Es un punto de partida. Total. O sea, si no tenés punto de partida, no tenés camino. Pero sí lo aclaramos porque a veces no hay diagnóstico. Sin embargo, hay objetivos terapéuticos a trabajar. Si hay un diagnóstico, es más sencillo. Pero si no lo hay, igual acompañamos porque hay objetivos a trabajar. ¿Se entiende? Claro. Lo que querés decir es que muchas veces el niño es muy chiquito, todavía no se sabe si es un autismo infantil y después va a tornar a un tel, que es un trastorno específico del lenguaje, o es un autismo que va a permanecer durante toda la vida, o un tel mixto, o bueno, receptivo expresivo. No sabés bien qué es. Pero las terapias y la estimulación, básicamente más o menos es lo mismo. Con lo cual, no hay que obsesionarse con, no, fui a 20.000 médicos, si no me dicen específicamente. Exactamente. Si igual vas a tener que ir a la FONO, vas a tener que ir a la TO, vas a tener que hacer... O sea, son las mismas herramientas. Démosle para adelante y después vamos viendo en la marcha, ¿no? En eso pasa mucho y creo que, si bien falta mucho camino por recorrer, cada vez estamos un poco más abiertos a esta mirada como sociedad en general. Hay muchos padres, yo hago específicamente evaluaciones de integración sensorial, desde terapia ocupacional, y claro, explico cosas como muy específicas. Los padres me dicen, pero antes todo esto no existía. Yo les digo, claro, en realidad existir y existía, es verdad que no se hablaba y por ahí nosotros atravesamos nuestras vidas con muchos más desafíos y con traumas y con cosas que por ahí hoy se pueden abordar en los niños. Entonces, ¿por qué esto? Como no tener como un tema tabú las terapias, el diagnóstico, el trabajo. Si es esto, una estimulación, digamos, le viene bien a todo el mundo. Totalmente, hasta un chico neurotípico. Totalmente. O sea, ninguna de estas terapias le va a hacer mal al nene. Entonces, es muy importante que te ayuden a poner primera, activar y saber cuáles son tus derechos. Por ejemplo, en la consulta médica vos podés preguntar todo lo que quieras, lo que no entiendas. O sea, no es que te tienen que despachar en cinco minutos y vos te vas con un papel que no entendés una mierda o con la que te dicen. Eso, una, el derecho a estar informado en la consulta médica. Dos, el derecho al certificado único de discapacidad. Que ahí también hay un montón de gente que, bueno, es un temón, no voy a echarle la culpa. No es lindo ir con tu bebé al sector de discapacidad del hospital para que te den un carnet. Es horrible. Pero uno lo tiene que ver como un instrumento para ayudar a nuestros hijos. Mirá, nosotros tenemos muchos debates sobre esto porque tal cual formamos parte justamente de la Junta Evaluadora de la Agencia Nacional de Discapacidad, ambas dos. Y nos pasa esto, de hecho, incluso internamente con otros servicios del hospital, como la necesidad o no de emitir un diagnóstico, el CUD. Y nosotros siempre le explicamos a las familias lo mismo. Tal vez el nombre certificado único de discapacidad no está bueno, no suena bien. Y en un mundo ideal, lo importante sería que todos los niños o todas las personas puedan acceder a todo lo que necesitan sin necesidad de tener un certificado. Carnet, sí. Sin embargo, tenemos que valorar también que acá en Argentina contamos con ese recurso y que abre las puertas, como vos decías, al acceso a muchas prestaciones que se necesitan. Sí, hay que decir que esto no pasa en todo el mundo. Totalmente. Pasa en todo el mundo que el certificado te habilita a derechos para que tu hijo tenga cubiertos las terapias. No te cubrirán todo, te pagarán menos, te darán. Tal cual. Pero existe el derecho. En otros países es, ¿sabés qué? Tiene autismo, si tenés plata, pagalo y si no, arreglate. Es así porque, bueno, toda la pandemia, chat de mami, yo he estado hablando con argentinos en todo el mundo y es tal cual lo decís, que también está bueno valorarlo, ¿no? Para ponerle un poco también de buena energía a esto. Y otra cosa, tal vez, qué sé yo, yo soy muy pragmática. Me lo dijo en ese momento el neurólogo, pero mi marido empezó a preguntar, ¿pero por qué? ¿De dónde viste? Es genético. Es la alimentación, es esto, es la inflamación, son los tóxicos, son los agrotóxicos. No sé, es lo que hay. Y hay que darle para adelante. O sea, lo que sí sé es que una fono, que una terapista ocupacional, que un perfil sensorial, me van a permitir tener un mapa de este pequeño niño que no abre la boca o que todavía no expresa lo que siente, para poder ir decodificándolo, conteniéndolo, ayudándolo, ¿no? Es como, es el objetivo. ¿Cómo entiendo a mi hijo sin que él me explique cómo es, sin que él me explique lo que le pasa? ¿Cómo lo voy decodificando? Cuanto más lo decodifiques, menos crisis, menos berrinches, menos todo, porque vos le vas haciendo... Y la otra, perdón, yo me voy hablando, me apasiona el tema, pero digo, la otra cosa importante que tenemos que saber es que tenemos derecho al acompañamiento parental. Y es que todos necesitamos, esto se llaman las crianzas compartidas, todos vamos a necesitar toda la vida una serie de apoyos, tenemos que abrazar este grupo, el grupo terapéutico, o cambiarlo y abrazar a otro, animarse, pero digo, solo no vamos a poder, solo se encerramos en nuestra casa, no, tenemos que preguntar, tenemos que querer, ¿de qué se trata esto? ¿Y qué estás haciendo? ¿Me enseñás esto de dejar el nene en la terapia y rajarse? Al cual. Aunque cueste, porque todos necesitamos un tiempo. Sí, porque es un momento, claro. Pero nosotras, bueno, nuestra comunidad es muy hermosa y tenemos también muchas mamás que se han nucleado y hemos hecho también un grupo de apoyo para padres, donde nucleamos a todos los padres y por ahí poníamos un disparador, algún video, alguna carta, algo. Y a partir de eso tratábamos como de retirarnos como profesionales y que aparezca como este intercambio de lo que es la familia, el día a día, los padres. Y bueno, esto aparecía, no sé, hay una mamá que es abogada y que prestó como su ayuda a otras mamás que necesitaban, porque tenían dificultades para que les aprueben las cosas, etcétera, etcétera. ¿Sabés cómo se llama eso? Que juntas armamos red. O sea, eso es, armar red con tensión. Empezar a entender que lo que te pasa a vos del otro lado, porque me pasó de escuchar, de mirar, de leerlos a ustedes, del otro lado había familias que les pasaba lo mismo. Entonces no sentirse solo en este camino, sentirte acompañado, entender que te pasa lo mismo desde algún lugar, no es que va a bajar la frustración o el dolor que vos sentís, porque las cosas no salen en tiempo y forma como lo pensás, pero sí saber que no estás solo. Y me parece que eso es un camino hermoso. En Chat de Mami tenemos un lema que es que el dolor compartido duele menos. Y armar comunidad y poder charlar, poder compartir aún cosas que no podemos terminar de comprender. Solamente las va a entender otra familia que le esté pasando esto. O sea, instantáneamente yo pienso, nos pasamos de mundo, nos pasamos de equipo cuando tenemos un niño con diagnóstico. Y es muy importante empezar a generar esa red, no a añorar, uy, ¿por qué no puedo salir como los padres de los neurotípicos que están pabeando mientras los chicos juegan al fútbol? Son pensamientos legítimos, pero bueno, hay que jugar con las herramientas que nos tocan y hay que aprender a nutrirse de esta red y de este cariño. Les quiero agradecer por el trabajo, preguntarles específicamente dónde pueden encontrar las personas que necesiten un ADOS o ADIR en la ayuda que ustedes están ofreciendo. Bueno, por un lado estamos en el Hospital Belgrano, Unidad de Discapacidad, Desafíos en el Desarrollo, ahí pueden presentarse, ya les digo. Sacar turno, presentarse y piden un test. Se presentan en orden médica, se presentan directamente y les damos turno. Consultorio 44. Consultorio 44, exacto. Consultorio 44. ¿Qué horarios tienen? A ver, de lunes a viernes de 9 a 14. Impecable. Ese es el horario que atienden. ¿Y las jornadas de evaluación son ahí o son en otro lado? Son todas ahí. Nosotros las hacemos en ambos, en el sector privado, lo hacemos en nuestro consultorio en Vicente López. ¿Qué se llama? Espacio Alue, lo pueden buscar también. En Instagram, ¿cómo lo encuentran? Espacio Alue. Espacio Alue, arroba espacio alue. Sí. Perfecto. Y en el Hospital Belgrano hay más disponibilidad de turnos porque trabajamos ahí, digamos, todas las semanas. Hay mucha demanda, por supuesto, pero es más fácil, digamos, el acceso. Bueno, las felicito. Muchas gracias. Las felicito y les agradezco lo que están haciendo por la comunidad. Gracias por estar. Gracias.